Está con nosotros Gabriel Laman, médico egresado de la UBA, nefrólogo, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial. Esto me gusta porque es coach ontológico, un médico que se encargó de romper paradigmas instalados por años en su universidad de formación, muy comprometido con la medicina preventiva, un honor, un lujo de tenerte con nosotros, Gabriel. Bienvenido a Chacabuco en Red. Bueno Daniel, el gusto es mío poder hablar con vos y con toda la gente ahí en Chacabuco, poder hablar un poquito sobre cómo podemos construir la salud desde la medicina del estilo de vida, desde la orientación preventiva como dijiste vos, y teniendo en cuenta la evidencia científica que cada vez respalda más que construimos salud o construimos enfermedad a través de nuestros hábitos de vida. Gracias, gracias Gabriel por aceptar esta entrevista. Conocemos las multifacetas que tenés, sos un comprometido como decía en el currículum, pero hacerte unos minutos para nosotros, para Chacabuco, realmente es re valioso. Como mencioné en tu presentación, sos un convencido de esto de la salud vista de la manera holística, integral, de la medicina, del estilo de vida que bien llamabas vos, que te formaste, a manera de pilares o eslabones de una cadena, sé que es re loco pedirte esto, pero quizás nos podés enumerar y sustentar esta visión de este tipo de salud, de esta especialidad de salud. Sí, sin duda. Vamos a ser concretos. La medicina está avanzando hacia un camino de la hipertecnología, de la cantidad de estudios, de superespecialización, y cuando sucede eso nos olvidamos que el origen de las enfermedades crónicas no transmisibles, que cuando hablamos de eso, para que la gente entienda, es el 70% de la causa de muerte en el mundo. Estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, del colesterol, de la hipertensión, de la diabetes, son las enfermedades crónicas que la medicina generalmente no te da una respuesta más que una pastilla o algún estudio de algún ámbito. Ahora sí está claro que si nosotros hacemos hincapié en seis pilares de la medicina de estilo de vida, que son el descanso saludable, que quiere decir un descanso reparador, estamos hablando principalmente de seis, siete, ocho horas de descanso reparador, una alimentación plant-based, la alimentación plant-based es una alimentación rica en vegetales, no es vegana ni vegetaliana, sos un patrón rico en vegetales, en legumes, en granos enteros. El ejercicio diario, realizar actividad física de manera cotidiana, la conectividad social y el propósito de vida, ese sería el cuarto punto en el que la persona tiene una red de sustento, porque la soledad, la depresión, se correlacionó con mayor tasa de enfermedades crónicas. Después, la eliminación de hábitos tóxicos, o sea que fumar, tomar alcohol en exceso, también el exceso de las redes sociales, etcétera, está generando un gran problema en la salud de las personas. Y por último, la reducción del estrés. El sexto pilar es reducir nuestro estrés, meditar y lograr volver a nuestro eje, escucharnos para poder escuchar verdaderamente a nuestro cuerpo. Lo que sucede es que en el cotidiano trabajamos en un piloto automático y en ese piloto automático, lamentablemente, se construyen todas las enfermedades. Porque en el piloto automático comés lo que venga, dormís mal, te estresás, fumás, y bueno, y los resultados los estamos viendo, ¿no? Sin salud no podemos hacer nada, tendemos a menospreciarla y darle muy poco valor hasta que nos falta, eso es muy común en nuestra cultura. Te escuchaba y, mira, te tengo que preguntar y decime si estoy equivocado. O sea que podemos prevenir con una buena calidad de vida, manejando esos seis patrones que vos decías, estas enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes que nombraste, la hipertensión y algunos tipos de cáncer, ¿puede ser así? Sí, exactamente. Nosotros a través de programas de medicina de estilo de vida, tocando esta raíz, porque esta es la raíz de la enfermedad, logramos bajar los niveles de colesterol, bajar los niveles de presión, regularizar los niveles de glucemia, y de esa manera incluso revertir eso. De hecho, tenemos pacientes que les hemos sacado medicaciones, medicaciones de la presión, medicaciones de colesterol, medicaciones de la diabetes, porque obviamente al controlar, al comer más vegetales, al comer más frutos, al comer más legumbres, y al sacar todos los paquetes, el exceso de grasa, al comenzar a hacer ejercicio, al comenzar a descansar mejor, los resultados son notables, mucho mejor, obviamente, que cualquier pastilla. Eso sin duda. Seguramente los que están viendo esta transmisión en vivo dirán, doctor, con todo respeto, Daniel, a vos te conozco, pero el ritmo de vida actual que llevamos, en la mayoría de los casos, y las familias tipos, nos juega una mala pasada para este tipo de vida que vos propones, y nos impide centrarnos en lo que hace bien a nuestra salud. ¿Cómo darías, Sergio, algunos consejos para tener hoy, en medio de un tiempo tan excepcional, por sobre todo este sistema inmunológico fuerte? A pesar de todo esto que está pensando la gente, pero ¿cómo hacemos? Mirá, Daniel, acá la clave está en poner prioridades en tu vida. Si tu prioridad no es tu salud, sin duda es que no va a ser posible mejorarla. Esto es de base. Si tu prioridad es estar saludable, no enfermarte como tus padres, tomar un montón de pastillas, ahí de esa manera ya vas a empezar a hacer un plan de acción. Y cuando empieces con un plan de acción puede ser simplemente, en vez de comer una media luna de la mañana, comer una fruta. En vez de comer un fiambre a la tarde, o un sandwich de miga, comer un cereal. Y bueno, a medida que vamos haciendo esos cambios, o prescripciones positivas en la alimentación, esto es, por ejemplo, lo que nosotros llamamos culinary medicine, o medicina culinaria, en lo cual nosotros, a través de los alimentos, hacemos medicina. La alimentación como terapéutica. En vez de tomar tenera al april, agregás más brócoli, agregás granos enteros, agregás ensalada. Entonces, a medida que vas haciendo esos pequeños cambios, tu ritmo evacuatorio va a empezar a regularse, si tenés migraña vas a tener menos migraña, si tenés cansancio vas a estar menos cansado, y así vas de a poco viendo el círculo virtuoso de la medicina de estilo de vida. Pero es ponerse el valor, es compromiso y responsabilidad, Daniel, porque si no, bueno, es obvio. Si no está en tu quinto nivel, y tu primer nivel es el trabajo, o sea, el fin de mes, el COVID, lo que sea, y obvio, evidentemente no va a ser posible en la modernidad, porque todo conspira para que vos estés bien. Podés tener industrias médicas, industrias farmacológicas, industria alimentaria, industria del entretenimiento, todas esas industrias conspiran para que vos salgas a caminar, para que comas bien. Todos quieren venderte un producto, entonces si vos sos rehén de eso, lamentablemente la salud no va a ser tu prioridad. Quiero meterte, agradecerte por cada respuesta, por tomarte el tiempo con tanta energía. Quiero meterte en un terreno que también te apasiona, siguiéndote en las redes sociales, que es el desarrollo personal. Y compartimos un maestro, para mí es un maestro, creo que para vos también, que es Alex Rovira, y desde tu formación como coach ontológico, y esta disciplina que ayuda a interpretar a los seres humanos, los comportamientos, a que logren los objetivos, me gustaría escucharte desde este lugar, porque también tiene que ver las preguntas anteriores, porque la salud es una cosa, la salud integral otra, pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para Gabriel? Y si entro en este combo de salud integral. Mirá, yo creo que la felicidad es poder desarrollar tu sentido de vida realmente en la vida. Yo creo que una estadística que estaba viendo en Health Coaching, que es un módulo especial que vemos nosotros en la especialización de medicina, en este estilo de vida, es que más del 80% de las personas no logra materializar sus sueños. Entonces, y eso lo hace infeliz, porque tiene un trabajo que no le gusta, o porque no tiene lo que desea la familia, o lo que sea, entonces al no poder materializar ese sueño, al no tener un sentido de vida, no puede materializar su felicidad, vamos a decir. De hecho, hay un estudio sobre felicidad de Harvard, muy interesante, y que habla de que tener mucha plata, tener fama, tener posesiones materiales, no te hacen más feliz, pero sí te hace más feliz tus conexiones, tus logros en la vida, tu capacidad de generar cosas de forma voluntaria. Entonces me parece que para mí la felicidad va por ahí, va a poder lograr tu sentido de vida, obviamente en el transcurso de tu vida, tus objetivos, tus metas. Genial. Te sigo en tus redes, y como te decía anterior, y en varias entrevistas te escuché un concepto que me llamó la atención, porque no lo conocía, y me interesó este concepto, y en alguna de las respuestas anteriores lo nombraste, esto de la familia, la epigenética, y este campo emergente de la ciencia, que estudia los cambios hereditarios, causados por la activación y desactivación de los genes en relación al contexto. ¿Cómo es esto, Gabriel? Sí, estamos en la era de los somas, el cromosoma, el genoma, también exige lo que se llama exposoma. El exposoma es esta epigenética, es a qué estamos expuestos. Estamos expuestos a la industria, estamos expuestos a alimentos, estamos expuestos a fármacos, estamos expuestos a la tecnología. Todo eso genera una repercusión en nuestro sistema, en nuestros genes. Esto quiere decir que si una persona está predispuesta a generar, por ejemplo, diabetes, pero su exposoma no lo es porque come saludable, porque hace ejercicio, porque descansa bien, probablemente esos genes de la diabetes se desactiven. En cambio, sí, él tiene esta predisposición y come mal, y come muchos procesados, y come grasas y azúcares, etc., y no hace ejercicio. Es muy probable que su exposoma, su epigenética, lo oriente a la activación de esos genes para generar la diabetes. Entonces, nosotros, con nuestro ambiente, podemos lograr activar o desactivar genes que generan enfermedades crónicas no termisibles. Lo mismo sucede con la hipertensión, lo mismo sucede con el colesterol y otras, muchas enfermedades de este tipo. Se puede cortar con la herencia. Exactamente. Los genes no te condenan. O sea, los genes son el arma, pero el gatillo es el estilo de vida. Excelente. Qué maravillosa noticia para aquellos que están escuchando. Qué maravillosa. No, sin duda. Sin duda que sí. Gabriel, esta pregunta no la tenía pensada, pero mientras te escuchaba y cuando te presenté, dije que fuiste en contra de la corriente. seguramente cuando vos ingresaste en esto no había mucha información. Yo ayer tenía una entrevista con un coach y también de muchos años, el coach ontológico, era como algo místico, meterse a hacer una formación así. Sí, sí. Y seguramente hoy todo el aval científico que hay te lleva a tener una gran satisfacción por haber marcado ese camino. ¿Qué te llevó a tener esa certeza en el principio? ¿A estar tan convencido en algo, en este camino de la medicina? Bueno, Daniel, la verdad es que yo empecé en el Hospital Durán formándome como nefrólogo, hice cuatro años de nefrología ahí, luego me formé como hipertensólogo, hice hipertensión per se como subespecialidad, y luego como cardiólogo, haciendo los cursos en la UBA y todo. Pero lamentablemente a mí lo que me llevó, no lamentablemente, pero lamentablemente para los pacientes fue que los pacientes, a pesar de indicarle todos los fármacos que dicen las guías, indicarle todos los estudios de diagnóstico que dicen las guías, no le iba mejor. Mis pacientes no mejoraban su colesterol, no mejoraban la presión, no revertían la enfermedad coronaria. Cuando me aparece un libro que se llama Prevent and Reverse Calvascular Disease, que existe, que se llama Prevenir y Revertir la Enfermedad Calvascular Disease, para mí fue aproximadamente hace ocho años más o menos de esto, y esto lo escribió Cardwell Eserstein, Eserstein es un médico de la clínica Cleveland, que revertía enfermedades cardiovasculares, y yo dije, esto es totalmente innovador. Y ahí fue cuando empecé a formarme en el Colegio Americano, en Medicina de Estilo de Vida, y me di cuenta de que podía experimentar con mis pacientes una nueva terapéutica. Quiero trabajar junto a ellos en la nutrición, pero no desde la nutrición clásica, sino en la nutrición preventiva, y de fuerte infronta plant-based. Y ahí fue cuando mi esposa, que es docente y también trabaja conmigo, empezó a formarse en cocina vegetariana, en Health Coaching, después hizo un posgrado, y los dos armamos este programa que se llama CardioFood, donde nos damos cuenta de que a través de la medicina culinaria, o Culinary Medicine, a través de la enseñanza de recetas, de alimentos positivos para revertir y poderosos, la gente revertía. Y entonces las medicaciones ya no eran necesarias, y eso fue algo muy fuerte para nosotros. Mucha gente, mucha gente, tenemos casos de gente que entró al quirófano y le daban pocos días de vida, y hoy están viviendo una vida plena. Sí, sí, por eso te la quería hacer esta pregunta, Gabriel, porque es así, digo, qué satisfacción hoy poder sentir esto, y cada vez se ve más, porque yo lo veo acá en Chacabuco, en Ciudad, que cuando vos vas a una atención, ya, viste, ya te preguntan de otra manera, no se encancillan, sino que la manera preventiva es bueno, así que te felicito por hacer fuerte y por excursionar en algo cuando, y por eso animar, cuando hay algo innovador, meterse, porque seguramente vamos por el buen camino. Sí, tal cual, tal cual, y además formamos la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, acá, que se llama SAMER, yo trabajo con Latin American Life de Medicina de Estilo de Vida, o sea, estoy formando profesionales en este momento a través del curso de Medicina de Estilo de Vida, entonces, realmente, estoy en una etapa de mi carrera en donde, si bien estoy practicando, también estoy formando otros profesionales a nivel latinoamericano para que esto se extienda, porque, obviamente, es más fácil cuando hay productos atrás o laboratorios con gran cantidad de medicaciones, pero acá las medicaciones son tan sencillas y tan económicas que no vienen ni en pastillas ni en estudios diagnósticos, vienen en la voluntad de la persona de querer estar mejor. Sí, sí, la verdad que es fantástico, gracias por nombrar el CardioFood, y te quería comentar también que tengo una colega, una compañera que hizo el curso con vos y me mencionó que además brindaste, ¿no?, en este último tiempo y se unieron miles, quizás había gente que no podía acceder a la formación, pero armaste como una comunidad que quizás también es lo mismo, no puede acceder todos los días a una receta y eso es grandioso, por eso digo, los que te siguen saben de tu generosidad y la amabilidad que tenés y las ganas y el impulso de compartir todo este estilo de vida a Gabriel, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad es que sí, armamos una comunidad con Iael, que la gente se conecta, tenemos recetas, los miércoles hacemos streaming, y bueno, es todo un proceso, ¿no?, en Argentina lamentablemente todavía hay un concepto muy medicalizado en la salud en el que, viste, vas a un profesional y el otro te deriva otro a otro y terminás no entendiendo por dónde empezaste, porque empezaste quizás por un examen de sangre y terminás en el neurólogo, el oftalmólogo, el cardiólogo y todos te dan una pastilla nueva, un nuevo tratamiento, un nuevo estudio diagnóstico, el paciente termina perdido y en realidad arreglando su estilo de vida, se termina arreglando, justo ayer estaba hablando con una paciente que el papá bajó ya 10 kilos, lo vengo siguiendo hace un tiempito y todo le fue mejorando, ya bajando el peso, le fue mejorando la presión, le fue mejorando el colesterol, la glucosa, y a medida que se va arreglando todo eso, bueno, ahí es donde se ve la mejoría y los pacientes realmente se alegran porque no tienen que gastar plata en las farmacias comprando pastillas caras, pueden jugar con sus nietos o pueden hacer ejercicio, pueden dormir mejor, en los varones muchas veces hay problemas de disfunción eréctil y empiezan a mejorar y eso realmente es muy muy potente, es una muestra total porque esta alimentación es muy rica en óxido nítrico, el óxido nítrico es muy vaso y la hidratadora y obviamente la alimentación rica en grasa que tapa las arterias y bueno, hay pacientes que me dicen doctor, la verdad que esto es increíble, a mí nunca siempre tenía que tomar una pastilla, bueno, hay cosas que me acuerdo una vez vino un paciente que tenía la presión vista aumentada y con el plan B y con la alimentación la oftalmó no podía creer que había mejorado la presión, o sea, hay cosas que ni yo sé que mejoran, me acuerdo una vez otro paciente tenía problemas para caminar varias cuadras y había empezado el programa conmigo tenía enfermedad coronaria y meses después le digo ¿y cómo viniste caminando? me dice ¿pero dónde vivís? y acá como a 30 cuadras y le digo ¿viniste caminando a 30 cuadras? sí doctor, yo camino todos los días y le digo ¿pero no te acordás que cuando nos empezamos a ver vos no podías caminar ni una cuadra? sí doctor, me dice entonces vos no vas entendiendo a dónde gente que por ejemplo tiene proteinuria y revierte en la parte nefrológica específicamente o que tiene enfermedad renal crónica leve y empieza a mejorar bueno, hay un montón de cosas que se ven que pegan en muchos lugares porque una pastilla va a un lugar pero el ejercicio te mejora el humor te baja el colesterol te mejora la glucemia te baja la hipertensión te mejora las endorfinas pegan en muchos lugares comerte un licuado con frutos rojos llenos de antioxidantes las células hacen una fiesta ahora si le ponés paquete con un montón de insigentes que no conocés las células dicen ¿me estás nutriendo? pues no es lo mismo alimentarse que nutrirse porque uno puede agarrar glucosa y comerla ahora nutrir a la célula tenemos que darle nutrientes minerales vitaminas proteínas hidratos de buena calidad porque esa es la nafta que le das a tu cuerpo Dani excelente excelente doctor últimas dos preguntitas y esta es mía café amigo o enemigo para la salud bueno el café es como a mí me gusta el café es como el veneno está en la dosis me gusta esa dosis eso es de Alex Rovira el veneno está en la dosis o sea si vas a tomar cuatro o cinco cafés por día evidentemente no vas a ser muy favorable y la calidad del café también es muy importante hay cafés que son muy procesados con azúcar eso no si vas a tomar un buen café de vez en cuando uno o dos por día hasta seiscientos miligramos de cafeína se puede tomar nadie busca tanto dos pocillos de café no le va a hacer mal a nadie de hecho hasta en algunos casos tienen beneficios bien y para finalizar Gabriel si querés contarnos animarnos a que nos acerquemos a cambiar nuestro estilo de vida esto que decís vos de mejorar nuestra alimentación nuestro descanso como bien decía nuestras relaciones el ejercicio que realizamos ¿dónde podemos encontrarte Gabriel? redes web por favor sí bueno con ya tenemos nuestro programa que es CardioFood es CardioFood.org ahora estamos remodelando la página pero pueden entrar y hacernos consultas o entrarse en nuestro newsletter mi Instagram es LATMAN .lifestyle.medicine ahora estoy contestando muchas preguntas de COVID porque es lo que la gente está realmente demandando mucho y realmente contesto muchas por día pero también pueden hacer nuestro programa personalizado pueden entrar en nuestra comunidad de Closer closer.com barra CardioFood eso está muy económico y bueno y consultarme por consultas particulares normalmente yo todos los días hago muchas consultas particulares gente que quiere mejorar gente que tiene que quiere una segunda opinión gente que quiere que le haga seguimiento tengo pacientes realmente de todo el mundo te digo de España Luxemburgo Argentina de México Estados Unidos realmente las redes te dan esa posibilidad y hoy el Zoom y obviamente la distancia social hace que también vea pacientes de Chile de Perú y bueno y todo eso me conecta con otras culturas con otros alimentos pero en el fondo los problemas son similares la soledad la tristeza la alimentación chatarra el sedentarismo las diversas adicciones y todo eso hay que trabajarlo en forma multidisciplinaria y con ganas motivando al paciente acompañándolo en el proceso y de esa manera realmente se genera lo verdadero cambio el médico de estilo de vida acompaña en grandes resultados pero requieren grandes cambios y paradigmas el médico convencional lo que hace es la prescripción médica la relación es muy corta y se ata a resultados simplemente de un tratamiento farmacológico que en el fondo es pan para hoy y hambre para mañana esa es la verdad Gabriel siempre hago el resumen de la entrevista con una sola palabra a ver si está bien y si me ayudás a corregirla y a ampliar un poquito la palabra que resulta de esta entrevista con vos es prevención ¿está bien? prevención y yo lo que te quiero decir la voy a completar con tres palabras que le digo siempre en mi congreso prevención o un poco más de verdad prevención es la mejor intervención la prevención es la mejor intervención intervenir sobre una patología ¿por qué quiere decir con esto? te voy a decir mejor todavía no fumar salva más vidas que la quimioterapia ¿qué quiero decir? si vos prevenís intervenís antes de que aparezca la enfermedad todo el resto es tarde si quimioterapia si estén si cirugía ya sucedió la enfermedad entonces prevención está excelente resume esto y además motiva a la gente al cambio te tengo que despedir Gabriel gracias por por tu enorme generosidad tu tremenda no no tu tremenda amabilidad de regalarnos tan bellos minutos de tu tiempo y estarás de acuerdo con esta afirmación que también voy a citar a Alex que dice si das en grande recibís en grande y así yo veo tu vida porque te sigo y quiero animar a mucha gente que te siga porque este acto quizás para vos fue un sencillo acto decirme que sí a la entrevista pero sé que sos un abierto como decís vos la gente que te te contacta le respondés en las redes sociales estás siempre atento y muchas gracias Gabriel un fuerte abrazo y que siga el éxito con vos muchas gracias por favor Daniel la verdad para mí es un honor además me enteré hace poquito que recién de que tenés un trabajo de bombero y eso es un trabajo para mí que lo veo siempre el otro estaba pasando yo vivo en Villacrespo acá hay cerca unos bomberos y estaba pasando con mi hijo y le digo que esta gente es como papá los médicos los bomberos los enfermeros son todo personal que trabaja de manera sin ningún tipo de intención ayudando a las personas salvando vidas mejorando incluso en el momento justo así que yo te felicito a vos te agradezco por tu generosidad le mando un saludo enorme a Chacabuco que yo personalmente no conozco y debe ser hermoso y toda la gente que está ahí y obviamente agradecerte también por tus minutos la invitación acá es siempre te esperamos con un asado te esperamos con el asado pero bueno podemos poner vegetales en la patisa claro tal cual muchas gracias sí es verdad muchas gracias que sigas bien saludos a la familia hasta luego un saludo y un saludo y un saludo un saludo Gracias.